Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de esta réplica del Speeder de Luke Skywalker de Star Wars y bueno y además se puede conducir, del cine pasa la realidad, el curioso vehículo que apareció en la guerra de la galaxia se ha creado desde cero y lo mejor de todo es que se puede manejar aunque no flota pero bueno, que les parece si hablamos de aquello bueno cuando quedan pocas semanas para el estreno de la última entrega de Star Wars, el ascenso Skywalker muchos han pensado hacer la cuenta atrás de diversas maneras como recordando películas anteriores o como en este caso construyendo una escala real, uno de sus vehículos, un pasatiempo muy ambicioso que ha dejado un resultado impresionante y completamente funcional se trata del Speeder o Land Speeder que Luke Skywalker utilizó al principio de la primera película el episodio 6, una nueva esperanza un vehículo que si bien no es tan famoso como otras naves que han aparecido durante buena parte de esta larga saga así que tiene cierto encanto y sobre todo resulta más fácil de convertir en un vehículo conducible para dejarlo, para dejar al barrio con la boca abierta bueno, su creador es Colin Force y como se puede ver al principio ya tiene cierta experiencia en construir locos vehículos de Star Wars a escala o casi real como un TIE Fighter o un AT-AT sin embargo esta es la primera creación que se puede conducirse casi como el modelo real bueno, el minucioso proceso de construcción soldando y puliendo pieza por pieza puede verse paso a paso en el video que viene junto a esta información que viene con 12 minutos no lo vamos a ver porque debe ser muy largo donde muestra como a partir del chasis de un carro de golf crea un descapotable con aspecto como procedente de una galaxia muy lejana y bueno, el único pero es que a diferencia del modelo de la película no flota sino que sigue utilizando ruedas neumáticos muy bien escondidas eso sí para moverse aunque realmente el modelo utilizado en el rodaje de la película de 1977 con el chasis de un Bond Bug un pequeño auto británico de tres ruedas también las tenía aunque luego los efectos especiales hicieron su magia para la gran pantalla el resultado como puede verse es calcado a la réplica de juguete que muestra especialmente tras dejarlo con esa pintura de aspecto semi-oxidado solo queda esperar a un próximo video en el que se espera que saque a pasear este semejante ejemplar y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!